El primer libro que leí, que bueno, fue el que me recomendó mi mamá, fue Paula, de Isabel Allende. Ella me mueve mucho por la manera en la que escribe, la manera en la que te imaginas las cosas y sientes que estás pasando lo mismo. El segundo es La Suma de los Días, que bueno, es este, y viene una parte que a mí me mueve muchísimo, y bueno, se las voy a contar al ratito. Y pues bueno, son libros que han marcado mucho mi vida y es lo que me ha hecho cada día más fuerte, como mujer, como ella lo ha hecho. Y la verdad que es algo muy importante leer. Por una, te ayuda a que tengas muy buena ortografía, y por otra, es de que, pues ayuda a que tu cerebro, este, piense muchísimo más rápido las cosas, de palabras que no sabías, este, las puedas buscar en un diccionario, saber cuál es su significado. Es algo muy padre porque, pues te lo imaginas y, como te decía, estás en el lugar, o sea, te sientes como si estuvieras ahí. Es algo muy, muy padre que la universidad haga este tipo de eventos, y pues espero que nunca siga perdiéndose estas cosas. Pues a mí me late, este, tirar flechas. ¡Gracias!